En Honduras hay una tremenda polémica que ha causado mucha molestia tanto en la afición como en la prensa deportiva del país y es que se viene un torneo sumamente complicado pero el técnico ha decidido dejar fuera la máxima figura del país y es por eso que Palma ha salido a dar la cara y aclarar el tema Luis Palma es uno de los descartados de la selección de Honduras por el torneo de la Copa Oro de CONCACAF todo esto a raíz del polémico tuit del jugador en donde desmintió al técnico cuando éste explicó las razones por lo cual no lo utilizó en la Liga de Naciones esto provocó que el futbolista fuera relegado por completo del equipo y ya no es ni siquiera convocado para los microciclos o se está en contacto directo con él como ocurre con otros futbolistas hondureños de peso que han estado en Europa a quienes sí se les ha mantenido muy cerca en el caso de Palma se han disputado varios microciclos y a pesar de que éste se encuentre en el país no ha sido siquiera contactado por la federación o el cuerpo técnico de Diego Vásquez lo que hace indicar que unas pocas semanas de jugarse la Copa Oro está descartado por completo del torneo en ese sentido desde Diario 10 se contactaron con el futbolista para conocer la versión del jugador sobre la ruptura con el cuerpo técnico de la H y aquí Palma se destapó y contó lo que realmente sucedió y hasta pidió disculpas Palma reveló que desde el mes de marzo no ha tenido ningún contacto con el técnico argentino y no sabe realmente por qué tanto problema si nunca ha tenido alguna falta de respeto con él y sobre la polémica del tweet en donde desmiente la versión del técnico de por qué no lo utilizó ya que supuestamente estaba enfermo sobre eso Palma dijo lo siguiente Estaba enojado en su momento Tampoco digo que porque yo venga de Europa me tenés que meter obligatoriamente pero tampoco venía haciendo malas cosas en Grecia Me enfermé dos días pero un día antes del partido hice doble entrenamiento Entrené con la selección en la mañana y en la tarde hice gimnasio yo solo compensando los días que no entrené ya estaba recuperado pero en el día del partido tomaron la decisión de no ponerme Me molesta por lo que él dijo que estaba enfermo y esa fue mi reacción y si alguien se ofendió pues disculpas reveló Palma sobre lo acontecido en ese partido Por lo que amigos esta es la versión de Palma en donde asegura no haber tenido ningún problema con el técnico argentino más que un tweet en donde solamente lo desmiente y esto sorprende de gran manera porque para que se tome una decisión de dejarlo fuera de esta forma nos indica que podría haber sucedido algo pero no fue el caso según Palma Veremos qué sucederá en los próximos días si será o no convocado ya que la lista aún no la ha presentado el técnico Diego Vásquez Pero opinen amigos Palma dice que no tuvo problemas ¿Creen que es una venganza de Diego Vásquez por lo del tweet? Déjenmelo saber en la caja de comentarios suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!